Si eres como yo, seguramente te has encontrado en la misma situación de estar comprando sneakers en internet, ya sea a través de Mercado Libre, eBay, grupos de Facebook, y quisiera saber si lo que estás haciendo es una buena decisión o si el producto que te están enviando es original. Pues bueno, hoy te vengo a contar de dos servicios que yo he utilizado y que te pueden ayudar con eso. Hola, ¿qué tal YouTube? Este es Sneaker Kikker. Yo soy Emanuel. Y si te gustan los sneakers y quieres ver las mejores reseñas de los lanzamientos más importantes alrededor del sneaker game, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También no olvides seguirme en redes sociales a Sneaker Kikker para ver todos los avances de este canal. Y como un favor muy personal, si este video te fue de utilidad, regálame un like, déjame un comentario en la parte de abajo. Eso hace que el algoritmo gira a nuestro favor para poder hacer llegar este contenido a más personas como tú y poder seguir creciendo en esta gran comunidad. El día de hoy yo te vengo a hablar de mi experiencia con dos empresas que ofrecen servicios de identificación en línea. Te voy a hablar acerca de lo que me gusta, qué no me gusta y un poquito de cuál es la temática o cuál es como la dinámica y en qué aspectos creo que los puedes utilizar. Yo específicamente he interactuado con dos empresas. Y ojo, antes de seguir adelante, este no es contenido esponsoreado. No es como que me hayan dicho o me hayan querido decir o dar alguna retribución para hablar de ellos. De nuevo, esto es algo que yo he utilizado en algunas ocasiones y estoy hablando de los servicios, por ejemplo, de Legit App y Poison. Legit App es, como su nombre lo dice, una aplicación que descargas en tu celular y desde ahí puedes hacer la identificación para sneakers. Y realmente ellos tienen muchos más productos como lo son bolsas de diseñador, relojes, etc. Tienen más cosas, pero yo solamente lo he utilizado para sneakers. El otro servicio que he utilizado es Poison. Si no has escuchado de Poison, Poison es un marketplace que actualmente creo que solamente está disponible en Estados Unidos. Ellos hacen algo parecido a StockX. Ahí puedes comprar y vender sneakers, pero aparte te ofrecen ese servicio de hacer el tema de Legit Check también de su parte. Yo estoy dado de altas con ellos a pesar de que no puedo comprar o vender sneakers desde México, pero hace poco me llegó ese servicio o ese correo de que ofrecían este tipo de servicio. Entonces me di de alta para poder utilizarlo y ver de qué se trata. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Primero te voy a hablar de Legit App. Como ya lo dije, Legit App la descargas la aplicación a tu teléfono, te das de alta. Darte de alta no tiene ningún costo, pero sí tiene costo el servicio de identificación. Ellos te hacen que compren algo que se llama tokens y los tokens valen un dólar. Entonces ellos te cobran desde dos a cuatro dólares, me parece, el servicio de identificación. Y en qué depende el que quieras pagar dos o cuatro tokens. Bueno, en el tiempo de espera que te van a hacer pasar para saber si tu producto, tus sneakers son originales o no. Entonces esta empresa y también Poison se dedican a decirte a través de los ojos de expertos si realmente estás hablando o tienes en tus manos un par que es fake o que es Legit. Entonces, ¿cuál es el proceso para poder hacerlo? Bueno, antes de meterme en el proceso, perdón, me estaba perdiendo. De nuevo, ¿cuál es la diferencia de precios? El de dos dólares en teoría te puede tardar hasta media hora que te den el resultado de lo que estás tratando de identificar. Y el de cuatro creo que tarda por ahí de cinco a diez minutos. En mi experiencia, el de dos tokens no tarda más de ocho o diez minutos también. Entonces te diría que si no tienes prisa por saber si realmente tus sneakers son originales, cómprate el más barato y si tienes prisa porque a lo mejor te quedaste a ver con el vendedor y le quieres decir, oye, hazme paro, déjame hacer la autentificación solamente para que todo esté correcto, que todos tengamos paz mental, puedes pagar el más express y en teoría te llega mucho más rápido. Y ahora sí, ¿cómo funciona esta onda? Ellos tienen ahí unas plantillas y te dicen, necesito que le tomes fotos de esto, esto y esto de tus sneakers, que es por la parte de afuera, por la parte de adentro, plantillas, la suela, por dentro, donde viene el cosillo del sneaker, la etiqueta de la talla, la etiqueta de la caja, la caja, etc. Ellos te van diciendo ahí qué es lo que tienes que ir subiendo. Mi recomendación también, porque nunca me ha salido bien a la primera, siempre me piden fotos adicionales, es que subas más las fotos, mientras más fotos puedas subir mejor, para que después no te pidan fotos adicionales. Yo subo y he subido las que me piden como básicas y siempre me dicen que necesitan más. Puede que sea un terrible fotógrafo con mi celular, yo creo que eso es lo que también pasa, pero nada, simplemente es mi recomendación para que después no te pidan más fotografías. Después de que subes todas las fotografías, dos personas que son como expertos que te ayudan con esa parte, así le llaman ellos para expertos de Legit App, ahí tienen, pues creo que puedes ver como cuántos sneakers han identificado, etc. Hacen la evaluación de las fotografías que tú los mandas. Primero pasa por el filtro de uno de ellos y después se va con el otro. ¿Y qué pasa después de eso? En base a las fotografías que tú enviaste, pueden pasar dos resultados. Obviamente que tus sneakers sean Legit o que sean Fake. Si son Legit, te va a llegar un correo diciendo, todo está bien, está perfecto, no pudimos identificar ninguna anomalía en base a las fotografías que nos enviaste y en ese caso dices, ya está bien y puedes estar consciente y con esa paz mental de que lo que estás comprando es original. Si no, pues te va a llegar un correo diciéndote dónde están viendo esas anomalías, ya sea en la parte del upper, por dentro del sneaker, la etiqueta, siempre que ellos se intentan identificar ese tipo de cosas. No sé si tengan una base de datos enorme de imágenes de los sneakers y desde ahí hacen esa identificación, para en mano, no sé. Realmente eso sí no es algo que te expliquen cómo lo hacen, pero siempre han hecho ese tema. Entonces, eso es lo que hace Legit App y por ese lado, afortunadamente, todos los sneakers que, bueno, no todos, ahorita les voy a contar una historia, pero la mayoría de los sneakers que he utilizado para Legit App han pasado la prueba de que son originales. El único que no pasó y me salvaron, Legit App me salvó de un tema de haber comprado unos Travis Scott fake. Yo los compré en Mercado Libre. Si tú has comprado sneakers en México, sabes que vienen con una etiqueta, perdón, por dentro de la plantilla que dice que son importados por Nike de México y con eso, pues es mucho más fácil o de perspectiva debe ser más fácil saber que son originales, pero resulta que les hago un chequeo rápido con Legit App y me dice, no, tus sneakers son fakes. Entonces dije, puede que se hayan equivocado o algo ahí. Vuelvo a hacer otro chequeo con Legit App y me van a inventar el mismo resultado, tus sneakers son fake. Voy a una tienda aquí en Guadalajara donde ellos tienen el servicio también de autentificación, se los dejo el par. Me dicen, vuelve como en dos horas para que te digamos qué onda con este tema. Me dicen, ya está el resultado de tus sneakers. Resulta que ellos también utilizan Legit App para poder hacer este tema de identificación y me lo mandan y un tercer resultado que decía que era fake. Voy a la tienda, afortunadamente también la tienda me hicieron el par de hacer como una comparación ya con otro par y si se veían las inconsistencias. Afortunadamente el vendedor sí me hizo el paro de recibirme los sneakers de regreso, pero Legit App de nuevo, simplemente por curiosidad y decir, ah, pues sí tienen la etiqueta, pero nada, voy a saber si son originales, pues me salvó de un mal deal y de haberme ahorrado bastante dinero con algo que hubiera sido fake, al que hicieran vender como original. De nuevo, el vendedor buena onda, él me dijo que pensó que eran originales porque alguien más se los había vendido y pues ya no supe si él pudo recuperar su dinero eventualmente también con la persona que se los había vendido. Entonces, por ese lado es que yo sí tengo confianza porque ellos me han salvado también de un mal deal, el par de Legit App. Poison es un servicio que de nuevo es un poco mucho, es un poco más nuevo que está en el mercado y la diferencia con Poison es la metodología es la misma, te piden que subas fotografías, suben y en este caso es solamente una persona quien hace el Legit Check. Entonces, por ese lado tienes acá en Legit App dos personas, en Poison es solo una y pues nada, esa sería básicamente la única diferencia. Como ya lo dije, creo que no lo mencioné, perdón, en Poison el servicio es gratis, tienes 10 autentificaciones al mes, en Poison también puedes autentificar más cosas aparte de sneakers, las bolsas de diseñador, relojes, etc. Más cosas que ahí te dicen, yo solo lo he utilizado para sneakers, he utilizado para autentificar sneakers míos como para eventualmente, en caso de que los quiera vender, darle al comprador esa paz mental, decir, mira, los sometí a un proceso de autentificación y pasaron sin ningún problema. Entonces, es como yo te diría, ¿cuál podrías utilizar? Eso sería como lo que yo te quiero decir. Yo creo que el Legit App te sirve si tú estás comprando unos sneakers y quieres el resultado rápido, por ahí va. En Poison es si tú quieres tenerlos, porque como es gratis, puedes tener un documento adicional que te ayuda a decir que son originales. En Poison, el tiempo de espera para que te pasen la autentificación también depende de si te piden que te mandes más fotografías, etc. Pero va entre los 5 a los 10 minutos, es lo que he visto también. Entonces, es demasiado rápido. Ahora, ¿cuál sería una de las críticas o las críticas que hay en Internet de utilizar estos servicios? Entiendo que a veces autentificar sneakers simplemente a través de imágenes sin tener el par en mano debe ser complicado. Pero, pues, obviamente también conforme... O sea, imagínate cuánta gente no sube sus sneakers para que los autentifiquen y obviamente ellos empiezan a ver inconsistencias, empiezan a ver como qué cosas sí deberían fijarse y no. Pero al final de cuentas también, si no es un sneaker que suban mucho, por darte un ejemplo, por un Air Force One en colaboración con Louis Vuitton, debe ser más difícil de autentificar o así lo creo. Entonces, y Legit App, de hecho, sí te dice cuál es como el nivel de confianza que puedes esperar o qué tan fácil o difícil es autentificar un sneaker desde el 1 al 10. Uno es que es muy sencillo, 10 es más complicado. Entonces, yo creo que lo más que he utilizado es como un 2, un nivel 2 que creo que fue para los Travis Scott. Entonces, de nuevo, simplemente es para que veas en estos parámetros. Y creo que es una de las cosas que mucha gente sí le puede llegar a criticar este servicio que a través de fotografías, perdón, pues te dicen que si tu sneaker es Legit o no. Pero para mí, pues es lo mismo. Al final de cuentas, desde mi experiencia, porque de nuevo, no quiero decir que sea infalible el servicio, pero a mí sí me han ayudado, como dije, a cachar un sneaker fake, a decirme que no debería o que debería hablar con el vendedor, perdón, para decirle que me regresara mi dinero. Afortunadamente, así pasó conmigo, me hicieron el paro. Entonces, por ese lado, creo que sí te pueden ayudar a esquivar una bala en cuanto a eso. Y no está de más. Al final de cuentas, también si tú compras un sneaker, como ya lo dije directamente en la página o en alguna tienda autorizada, pues vas, le haces la autentificación también con ellos y ya tienes otro documento que dice para el comprador. Aparte de que tengo el ticket, aparte de que lo compré en una tienda autorizada, pues mira, si quieres más prueba, pues aquí está. Y nada, simplemente quería hablarles de esta experiencia porque creo que a veces también salen estas dudas en internet acerca de qué servicios se utiliza, qué servicios valen la pena, etc. Entonces, hablando del servicio de autentificación, yo lo he utilizado y hasta el momento todo bien. Así que son las dos empresas que yo conozco. Sé que hay muchas más en el internet. Así que si tú has utilizado otro servicio, ¿por qué no me lo dices en los comentarios? Para poder saber también todos, compartir de esa experiencia. Así que, sin más, yo me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.